Música Soy coordinador del proyecto MIAC, maestros innovadores y alumnos competentes y es un entorno de aprendizaje en red que está simplemente creado para intentar conectar con todos aquellos profesores y no profesores inquietos por la educación para intentar poner en valor un poco la situación en declive que tenemos en torno a la educación, el cambio educativo, la innovación. Somos 160.000 más o menos suscriptores en MIAC, lo cual es un orgullo porque en menos de dos años hemos conseguido llegar a muchos y eso es lo importante, que todo el mundo tenga acceso a poder compartir y poder simplemente consultar. Música En un principio era un entorno de aprendizaje en red, empezamos con un grupo en Facebook, luego hicimos un sitio web, ahora hemos creado una web formal donde hay diferentes secciones, secciones en las que se comparten inquietudes de otros docentes, que es la sección de entrevistas MIAC, otra sección de proyectos MIAC, donde las mejores buenas prácticas que están sucediendo en las aulas son llevadas al espacio MIAC para compartirlas con todos los colectivos. Música La campaña de Real Influences, que todavía no ha finalizado, pero sí que es cierto que la primera fase ya ha tenido fin, surge desde MIAC y Bling Learning. La primera intención era poner en valor el rol del docente, que lo hemos conseguido. A segundo, que los medios de comunicación hicieran eco de la campaña, que también lo hemos conseguido. Hemos salido en todos los telediarios e informativos de la mañana y de la tarde, de todos los canales, en radio y prensa, tanto en digital como en papel, así que ahora a partir de ahora vamos a intentar buscar un denominador común con los youtubers y los real influencers de la red y entonces vamos a hacer una mesa redonda e intentar llegar a denominadores comunes para intentar empujar hacia el mismo la dirección. Música Yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que no hay que alejarse de lo analógico y solo apostar por lo digital, pero bien es cierto que lo digital existe. A partir de ahí yo creo que un burro delante de una pantalla sigue siendo un burro sin estrategia pedagógica. Entonces a partir de ahí yo considero que lo que tenemos que hacer es intentar encauzar un poco la estrategia pedagógica al servicio de lo digital. Los entornos de aprendizaje en red están en todas las comunidades virtuales, creo que hay un montón de plataformas interesantísimas, aplicaciones, navegadores, que nos pueden permitir alcanzar mayor impacto en nuestros alumnos. O sea, el Internet, el servicio, la educación es genial, pero siempre con estrategia pedagógica y con didáctica por medio. Música Hoy en día hay un montón de colectivos relacionados con la educación que están activos en redes sociales porque han visto que es una oportunidad muy buena de contactar, de contactar con personas que no conocen pero que les pueden dar respuesta a inquietudes comunes. Música Esta universidad me encanta porque en muy poco tiempo ha crecido un montón, ha marcado unas líneas muy sensatas, hay mucho sentido común en el trabajo y creo que el día a día es muy bueno, los resultados están siendo muy buenos. Yo tengo contacto con el grado infantil, del cual estoy maravillado, el grado de primaria igual y en el máster de profesorado también me encanta porque veo que el sentir del alumno es diferente cuando yo estudiaba. Ahora confluyen situaciones muy dispares, hay alumnos que trabajan y que estudian a la vez, hay alumnos que se dedican al rendimiento profesional deportivo y también estudian a la vez, entonces encuentran un punto donde poder seguir creciendo educativamente hablando en esta universidad. Música Música Música